Hemos celebrado en nuestra parroquia la Inmaculada Concepción de Canaguadas, nuestras fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen María. Sabemos que nuestra parroquia está consagrada al amor de la Virgen María, por lo tanto, en estas fechas celebramos cada año este homenaje a nuestra Madre del Cielo, en la vocación de María Inmaculada. Por lo tanto, hemos celebrado el Rosario a la Virgen María a las seis y media de la mañana en el Templo y las Eucaristías también en el Templo a las seis de la tarde con la novena, ya que por este tiempo de la pandemia no se pueden organizar celebraciones por fuera o procesiones. Por eso este año hemos vivido esta celebración, pero la hemos vivido con mucha alegría, con mucho gozo. Invitamos para que cada día nos acojamos al amor de nuestra Madre del Cielo, que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, el ocho, celebramos con todos los niños y las niñas el Sacramento de la Primera Comunión, encomendando a los jueces al amor de nuestra Madre del Cielo, para que ella, María Inmaculada, los proteja y los conserve en esta pureza y en este amor a nuestro Salvador, igual que a todos nosotros, los miembros de esta comunidad parroquial.